Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cal. Es buena para Romance que toma la delantera, saca un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Hermosa Loca, en el tercer puesto por fuera mejorando Che Corredor. Enseguida por dentro Beatriz, también está Big Scandal, que segundo por fuera Mozala. Por dentro ha quedado Rons Happy, Romance en punta con medio cuerpo de ventaja. Big Scandal en el segundo lugar, en el tercer puesto Che Corredor a dos y medio. Por dentro Hermosa Loca, enseguida corre Mozala, Beatriz y cerrando Rons Happy. Faltan 450 para la meta, Romance por dentro, por fuera Big Scandal y también mejora Che Corredor. Girando la última curva, Big Scandal dominó por fuera Che Corredor, un cuerpo. Por dentro Romance y también Hermosa Loca, faltan 220 para la meta. Big Scandal adelante, por fuera Che Corredor a un cuerpo. Big Scandal por dentro también Romance, por fuera Che Corredor. Faltan 100 para la meta, Big Scandal, un cuerpo de ventaja. Por dentro Romance, Romance por dentro, Romance una cabeza, Romance adelante, por fuera Che Corredor. Y llegan Romance, Che Corredor, Big Scandal. Enseguida Hermosa Loca, Beatriz, Mozala, Rons Happy y así llegaron.